En el marco de la realización del Comité para la Protección de la Ciénaga San Silvestre, enlace noticias de luego con la funcionaria de la Secretaría de Gobierno que tiene a su cargo los procesos relacionados con la invasión de terrenos de áreas y las rutas de protección establecidas para las mismas. Esta ruta tiene dos fines. Uno, que es lo que tiene que ver con los diferentes asentamientos ilegales que se presenten no solo en la Ciénaga San Silvestre, sino también en la ciudad. Y posterior a ello, en el tema de emoliciones, cuando se refiere al tema de los comportamientos contrarios por las infracciones urbanísticas, esta ruta tiene esos dos fines. Y también lo que tiene que ver con la recuperación del espacio público. Entonces la idea es que dentro de esa ruta quede establecida de una vez estos tres procedimientos. La profesional ha explicado que esta no ha sido una tarea fácil. Unimos con la Procuraduría que teníamos que dar un informe por parte de la Secretaría de Gobierno con referente a unas acciones como era primero establecer una ruta por parte de la Secretaría cuando se presenten los diferentes asentamientos humanos, de los cuales ya hemos avanzado en un 50% dado que nos hemos reunido con la policía, los diferentes inspectores de policía de la ciudad, tanto urbanos, permanentes y rurales. Nos acompañó la personería municipal, nos acompañó la Defensoría del Pueblo y estamos a la espera de un concepto que nos debe rendir el Ministerio sobre algunos términos, que hay algunas diferencias. Entonces una vez establecido esta respuesta empezamos ya a implementar la ruta. Se espera que con la Autoridad Ambiental se dé un trabajo mancomunado en el propósito de conservar estas áreas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!